¿Vas a llevarte el libro o solo lo vas a manosear? ¿Van? Sí, este me voy a... Nada más. ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, hago un recinto de comer. ¿Va? ¿Encontró lo que necesitaba? ¿Entonces te me pese o me dejé hablando solo? Sí, sí, sí. ¿Usted va a comprar libros o solo los va a manosear, amigo? ¿Va a comprar libros o solo los va a manosear? Ah, va. Ah, va. Está bueno, no hay problema. ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, en un rato. Ah, va. Dele ahí tranquilo, a ver que me avise. ¿Le puedo servir en algo, amigo? ¿Y qué precio tiene esto? Ah, a ver. Ahí está el precio. Sí, ahí habría que... Sí, sí. Disculpe, ¿va a llevar algo o solo va a manosear los libros? Es que me los está desordenando. Si la gente está viendo aquí sus libritos. Va, ahí le encargo, por favor. ¿Y usted? ¿Va a ir a comer? Sí, en un ratito. Ah, va. Perfecto. Ahí me avise. Sí. Entera. ¿Va a llevar el libro o solo va a destruir todo ahí? ¿Lo va a manosear todo? Sí, no lo desordené. Va, pero no me lo desordene, por favor, porque aquí los estudiantes están viendo sus libros. ¿Y usted? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué buscan? Ah, buscó lo que es una... Este, pero ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Ah, va. ¿Se va a llevar ese libro o solo lo va a manosear? Sí, lo va a... ¿Lo va a ver? Estoy bien. Ahí le encargo que no me los desordene, porque aquí la gente está viendo sus libritos. Vale. ¿Y usted? ¿Vale a comer? Sí, ya no hay un ratito. Ah, bueno. Sí, pues. ¿Cuántos llevas ahí? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas ahí? 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 CC por Antarctica Films Argentina